Buenas tardes a todos. No, no se muevan, vamos a rezar, pero sin… Como quieran, si quieren ponerse de pie. Amén. Santa María, Madre de la Iglesia. Buenas tardes a todos ustedes, miembros de los consejos pastorales de las parroquias. Un saludo a los dos vicarios episcopales de Valencia. El señor arzobispo, en una reunión que tuvimos, nos encargó a los obispos que presentáramos el sínodo que él ha promulgado y que también explicáramos, más que explicar, que respondiéramos incluso quizás más a sus preguntas. Yo voy a hacer una visión general de lo que es. Les han dado un folletito que está hecho. Yo voy a leer una página que indica así brevemente lo que es un sínodo y luego ya, si quieren, pues podemos entablar un diálogo sobre lo que es. El sínodo diocesano es una asamblea de sacerdotes religiosos y laicos que prestan su ayuda al obispo de la diócesis para el bien de toda la comunidad cristiana. El sínodo es una expresión visible de la comunión y corresponsabilidad de todos los fieles de la diócesis. Vamos a ver. La iglesia es una gran comunidad. Jesucristo quiso que estuviéramos unidos por el vínculo de la fe y del Espíritu Santo. Uno exterior, otro interior a cada uno de nosotros. El Espíritu Santo actuando de fuera de nosotros, en nuestros corazones, la fe correspondiendo a ella. Y eso nos une. Y esa función de estar unidos es una función que compartimos todos. Muchas veces está el error de confundir la iglesia con la jerarquía. Sí, el obispo, el papa, los sacerdotes. Mientras que la iglesia, en realidad, somos una comunidad en la que todos, todos somos exactamente iguales por haber recibido el santo bautismo. No hay jerarquías. Si hay alguna jerarquía ante Dios, es la jerarquía del servicio. Es decir, no hay una persona más importante que otra. El papa, los obispos, los presbíteros, los diáconos, los religiosos, religiosas, laicos. Tenemos todos la misma dignidad ante Dios. Otra cosa es que luego, pues, hacemos distinciones humanas y muchas veces pensamos que la iglesia es también jerárquica en el sentido distinto de la palabra. En el sentido auténtico sí que lo es jerárquica, que significa hieros, arjos, es decir, mandato divino. Eso sí, los sacerdotes y los obispos tienen ese origen divino. Mientras que en la condición ante Dios somos iguales. Por eso hay algunas acciones que no son de magisterio, sino que son de organización, en la que todos deberíamos colaborar para escoger aquellos caminos que sean más adaptados para la consecución de los fines de la evangelización. Por lo tanto, el sínodo es una asamblea de toda la comunidad diocesana. No es una reunión de sacerdotes que empiezan a hablar para determinar determinadas cosas. No es tampoco una reunión, pues, de una élite, sino que en principio un sínodo, significa la palabra sínodo, caminar juntos, sin odos, caminar juntos, una reunión de todos. Evidentemente, no podemos todos reunirnos en el seminario, pero sí a través de una participación, a través de los consejos de pastoral, a través de los movimientos, sí que podemos todos participar. Primera idea, por lo tanto, es una asamblea diocesana de iguales que quieren ayudar al pastor, que eso sí, tiene el mandato de apacentar, en este caso, al señor arzobispo, para ayudarle, para encontrar vías de gobierno adaptadas a nuestra situación actual. La segunda idea que quiero transmitirles es que el sínodo de Valencia, que ha convocado el señor arzobispo, Cardenal Don Antonio Cañizares Llovera, ya ha comenzado, es decir, el pasado 15 de octubre comenzó la fase preparatoria y terminará, Dios mediante, en la solemnidad de Pentecostés del año 2020, exactamente los días 29, 30 y 31. Vamos a ver, entonces, por lo tanto, hay un calendario. ¿Qué es lo que ha comenzado? Ha comenzado la sesión preparatoria. Se han constituido siete comisiones para tratar distintos temas. Esos temas son diferentes, se ha puesto a la cabeza de cada una de esas comisiones a un obispo y el obispo, pues, ha intentado, de alguna manera, hacer representativo en las comisiones de unas 10 personas, 12 personas, hacer representativo las distintas entidades que forman parte de la Iglesia diocesana. Concretamente la mía, yo presido la Comisión de Cultura y Enseñanza, pues, he escogido a los rectores de las universidades católicas, tanto la Universidad San Vicente Mártir como la Universidad de Orientación Cristiana de CEU. He elegido, pues, también al presidente de la Comisión de Padres de Familia, he elegido, también, a la secretaria provincial de los colegios católicos, he elegido, también, pues, a don Rafael, que es, precisamente, el delegado de enseñanza. Es decir, hemos intentado que haya una representación de aquellos que trabajan en ese campo. Las distintas comisiones son diferentes, luego las leeremos, no sé quiénes se las comentó ahora, La Nueva Evangelización y la Iniciación Cristiana, que es la primera comisión que trata de toda la problemática del bautismo y de la confirmación y de la primera comunión, es decir, lo que se llama la iniciación. La segunda comisión técnica es Familia y Juventud. La tercera comisión es la Parroquia Evangelizadora. Allí es donde, quizás, ustedes se sentirían más en su campo, la parroquia evangelizadora. Después está la cuarta comisión, que es el laicado y la mujer. Es decir, una reflexión sobre lo que significa el laico en la Iglesia, que es uno de los objetivos del Papa Francisco, resaltar la dimensión del laicado. Ya el laicado, pues, constituye, pues, un elemento fundamental en la vida de la Iglesia. Pensemos, por ejemplo, en los catequistas, que hay en una parroquia. Pensemos, por ejemplo, en los consejos pastorales, como asistencia a los consejos económicos. Pero también el Papa quiere que haya una mayor responsabilidad. Hay también los laicos en la curia diocesana, en puestos clave, incluso delegados. Pero quizás haya que integrar todavía más, en un proceso que ya se asegura imparable, al laicado y a la mujer. La mujer puede ocupar cargos, y la Iglesia, de hecho, en la Iglesia ha ocupado cargos de responsabilidad. Ha habido abadesas con mando auténtico, y ha habido, pues, personas que, diaconisas, personas que han ocupado puestos de mucha responsabilidad en la Iglesia. No ordenados, pero puestos de responsabilidad. La comisión quinta es de los sacerdotes y la vida consagrada. Es decir, hay una comisión que se trata, es fundamentalmente, pues, claro, la vida consagrada, pues, religioso, religiosas, vírgenes consagradas, y sobre todo, sacerdotes. Y todo esto, pues, es un objeto también de una meditación. Y no sé si hay más la de evangelización de la cultura, que es la mía, la sexta, que tiene como objetivo la pastoral educativa y la pastoral escolar, en un momento muy complicado para esta situación de la pastoral evangelizadora, la educación y las universidades. Y, finalmente, la vida y el testimonio de la caridad y las nuevas pobrezas. Estas siete comisiones están formadas por doce o trece miembros que están preparando unos materiales para luego difundirlos a todo el pueblo de Dios. El pueblo de Dios, fundamentalmente, se difundirán a través de ustedes, de los consejeros pastorales. Cuando tengamos ya una especie de boceto de lo que podíamos trabajar, entonces, se enviarán a los consejeros pastorales para que los consejeros pastorales lo estudien y hagan propuestas. ¿Qué son las propuestas o las proposiciones? Las propuestas o proposiciones para el Consejo de la Comisión Central son unas afirmaciones de tres, cuatro líneas, y esto es quizás lo más difícil de todo el proceso sinodal, son unas, como dice la palabra, unas propuestas en sentido normativo, no se trata de, pondré luego un ejemplo, no se trata de hacer una exposición doctrinal, para eso están documentos, para eso está el magisterio, también hay documentos que ahora les presentaré, se trata de hacer una propuesta, una propuesta que tiene que tener tres características, un sujeto, ¿quién tiene que hacerla? ¿Quién tiene que hacerla? Pues puede ser el párroco, puede ser el consejo pastoral, puede ser el laico, puede ser la abadesa de un monasterio, puede ser cualquier persona, el presidente de Cáritas o el grupo de Cáritas, tiene que tener un sujeto. El consejo pastoral de la parroquia, y hay un sujeto. Pero tiene que también, tiene que tener un objetivo. Regulará, por ejemplo, el consejo pastoral de la parroquia, regulará las actuaciones de las catequistas, o regulará el horario de misas de la parroquia, o regulará las finanzas parroquiales, o regulará cualquier otra cosa. Un sujeto, consejo pastoral, o bien el párroco, hará que siempre en imperativo, porque es en futuro. Es decir, se dice quién, se dice qué se debe hacer, por lo tanto, no es una exposición doctrinal. Teniendo en cuenta los documentos del Vaticano II, en que habla del laicado, eso no sirve para nada en un sínodo. El sínodo es como un código de derecho. Ustedes tienen ahí el código penal, el código civil, tenemos el código de derecho canónico, y no se alarga en grandes propuestas, ni grandes exposiciones doctrinales. Es una cosa que va al grano. Debe hacerse, pum, lo que sea. Y ahí están ustedes. Entonces, pues el párroco contará necesariamente con los laicos del consejo para determinar las grandes obras de la parroquia, por ejemplo. Entonces, tiene un sujeto, el párroco, el consejo pastoral, el vicario episcopal, el rector de la universidad, el consejo de gobierno del colegio, tiene un objeto, hará, deberá hacer, es muy conveniente que, se preocupe por, es decir, una acción concreta que se pide, y luego, como coletilla, pues ¿para qué? Para el mejor gobierno de la parroquia, para la mejora de la evangelización en la catequesis, para conseguir que los fieles se sientan más a gustos en sus respectivas responsabilidades, es decir, un sujeto que tiene el deber de hacer algo, lo que tiene que hacer y el para qué. Ciertamente no hay que hacer unas propuestas tan rígidas, se puede empezar por el final, se puede empezar por la función de la catequesis en la parroquia es tan importante que deberá ser regulada por el consejo parroquial. Es otra forma de decir lo mismo, en la que no se ha respetado el orden rígido, sujeto, acción y el por qué o el para qué. Bien, por lo tanto, el consejo lo que ha hecho, ahora primero las comisiones, lo que han hecho es una especie de exposición del por qué y del para qué. Concretamente, en mi comisión, yo he entresacado una serie de textos del magisterio de don Antonio Cañizares, que es lo que yo voy a proponer a los miembros de mi comisión. Si esos miembros de la comisión le dan el visto bueno, entonces ya se harán unas propuestas de forma ejemplarizante y se enviarán ese documento a las parroquias, para que parroquias, conventos, comunidades, movimientos apostólicos, para que elaboren ellos también otras propuestas más concretas, que son los que tienen contacto con la realidad, y las transmitan a esa respectiva comisión. La transmisión se hará a través del arzobispado. Hay una página web, en la página, y también una dirección e-mail, que es sinodo.archivalencia.es. sinodo.archivalencia.es. Es decir, a través de esa dirección e-mail, cada uno, en su parroquia, en su movimiento, puede hacer las propuestas que quiera. Todas esas propuestas van a través de ese cauce, luego a las distintas comisiones. Es un movimiento que luego, si se trata de catequesis, irá a la comisión primera. Si se trata de enseñanza, irá a la comisión sexta. Si se trata del laicado, irá a la comisión correspondiente. Y entonces, me dicen que hay, me envían que hay la página web, también, la página de archivalencia, están ahí, con una, hay un logotipo, y ese logotipo se pincha, y allí ya se puede, las propuestas son anónimas, no hace falta decir, soy Juanito o María, y soy de la parroquia tal, sino que sencillamente, se envía la propuesta, entonces, ahí hay una secretaría, que desvía la propuesta, a cada una de las comisiones. Las comisiones, estudian esas propuestas, y las envían a una comisión central, que se encarga de hacer ya, un documento único. Evidentemente, ese documento único, que en el Vaticano, cuando hacen un sínodo, se llama el documento, el documento laboris, la ponencia, para entendernos, no puede contener todas las propuestas, no puede contener todas las propuestas, primero, porque las propuestas, pueden ser semejantes, unas a otras, fórmulas distintas, pero en el fondo, van a lo mismo, por lo tanto, la que mejor elaborada esté, es la que pasa. Pero es que también, tampoco se puede, tratar de 500 propuestas, si pasan 500 propuestas, y se aprueban 450, es como si no se aprobara ninguna, porque claro, no se puede, luego en el post-sínodo, que tendrá lugar, pues muchos años después, no se puede aprobar 400 propuestas, nos volveríamos locos, hay que aprobar, pues un grupo limitado, que pueden ser 100, 80, 120, es decir, algo, y además también, repartidas por las distintas comisiones, es decir, no es lo mismo, una comunidad religiosa, una parroquia, un movimiento cristiano, pues todo eso tiene, cada uno tiene sus peculiaridades. Por lo tanto, el proceso es, una comisión elabora unos materiales, esos materiales los envían a las parroquias, a los movimientos, a los conventos, a los colegios, esas entidades se reúnen, hacen nuevas propuestas, se canalizan todas por la dirección e-mail, que es la Secretaría General del Sínodo, y luego ya se entregan a las distintas comisiones para que hagan el documento definitivo que pasará a la Asamblea. Por tanto, las comisiones y las propuestas, hasta este momento, son meras propuestas, no son ni el documento definitivo, ni siquiera lo que se va a trabajar en el Sínodo. No es Sínodo. El Sínodo comienza entonces la elaboración por la Comisión Central. Ese documento, que habrá siete documentos parciales, se tiene que refundir en un solo documento, lo que se llama el instrumento un laboris, instrumento de trabajo, y eso ya es un resumen de la cantidad de propuestas que puede haber, puede haber 500, 800, 1000 o 50, pero todo eso se resume en un solo documento y se eligen aquellas que sean más claras y que aporten ya algo que hay también otra nota que también se tendrá en cuenta. Sí es evaluable. Efectivamente, pues no todas las cosas son evaluables. Para aumentar la fe de los niños de primera comunión, se tendrá que... Para aumentar la fe, ¿y quién mide la fe? Eso no se puede evaluar. Pero sí se puede decir que se creará una comisión en la parroquia para la economía. Y entonces eso sí se puede evaluar. O hay comisión o no hay comisión. Si hay comisión, es que se ha cumplido. Si no hay comisión de economía, no se ha cumplido. Todas las parroquias que no lo tengan, se tendrá que hacer un consejo pastoral para que ayuda al párroco en las funciones. Es que si lo hay, lo hay. Y si no lo hay, no lo hay. Entonces, en lo posible, las propuestas deberían ser siempre posibles, evaluables. Para que se pueda decir si existe o no existe, si se ha conseguido o no se ha conseguido. Que todos sean buenos. Por mandato de Jesucristo, a través de los sacramentos, debemos conseguir que todos sean santos. Efectivamente, eso no sirve para nada. ¿Cómo se evalúa la santidad de toda una parroquia? Eso no es nada. Por lo tanto, todas esas propuestas se canalizan a través de esta Secretaría General. Van a las comisiones. Las comisiones eligen aquellas que creen que sean más precisas y siempre resumiendo, porque no se podrá aceptar todas. Es imposible luego. Y eso pasa a un documento final. Y entonces viene el sínodo. Hasta ahora es preparación del sínodo. Cuando se ha elaborado el documento, ahí viene el sínodo. Es decir, habrá una representación proporcional, o como el señor arzobispo quiera, de laicado, de religiosos, de sacerdotes y de autoridades, de los obispos, para que reunidos ese documento, elaboren el documento final, y reunidos estos días 29, 30 y 31, voten cada una de las propuestas. Es decir, el sínodo comienza realmente cuando esta comisión central ha redactado el instrumento, un laboris, el instrumento de trabajo, y se ha reunido en donde sea, en la catedral, o en Moncada, en el seminario, donde el señor arzobispo diga, y entonces, con ese documento delante, una a una, se van votando. Es el sistema que utiliza también la Santa Sede para las consultas sinodales. Entonces, se hace en una urna propuesta número 27. Sí, no, sí, con esta enmienda. Es lo que se llama el juxtamodum. Se vota afirmativamente, se vota negativamente, o se vota con modificaciones. Añádase, las palabras tal, y tal, y tal. Y eso va a la comisión del Sino y se entrega al señor arzobispo. Y entonces, el señor arzobispo, ya en un tiempo prudencial, aprueba y da vigor jurídico a esas propuestas que se han realizado. Ese es el íter del... Claro, luego queda una nueva etapa, que es muy importante, porque con eso lo que se hace es un libro, un librito. Y ese librito, pues puede quedar perfectamente en las sacristías de las parroquias, en las librerías religiosas, y puede estar también en la mesa de los sacerdotes y en la capilla de las religiosas. Y ahí se queda. Ese es el gran peligro del sínodo. Es decir, que se haya hecho un esfuerzo colectivo de unos meses y que luego sea un libro muy bonito, muy bien encuadernado, pero que no tiene utilidad. Entonces, ahí es donde tiene que intervenir rápidamente una labor de difusión. Eso yo ya propuse el otro día, que los obispos lo presentáramos en las distintas vicarías, que también hubiera una presentación por arciprestados a los sacerdotes y se repartiera las conclusiones. Y luego, al curso que viene, una comisión, que ya se lo determinará el señor arzobispo, se encargue de verificar si en las parroquias, si en los monasterios, si en los colegios, se están cumpliendo esas previsiones. Por lo tanto, el sínodo tiene canárter normativo. Vuelvo otra vez a lo mismo. No se trata de exponer la doctrina de la Iglesia. La doctrina de la Iglesia ya está expuesta. El sínodo anterior, algunos de ustedes quizás intervinieron, hace ya muchos años, yo me acuerdo cuando era jovencito, pues, se hicieron unas propuestas y entonces esas propuestas son las que todavía hoy están vigentes. Que la edad de la confirmación sea en torno a los 14-15 años, más o menos, ahora está en torno a los 14-15 años. Que se crea un instituto de ciencias religiosas, pues, todavía está funcionando el instituto de ciencias religiosas, que, en fin, es decir, hay unas propuestas que a un carácter normativo, es decir, hágase. Por lo tanto, es derecho diocesano, por lo tanto, obligatorio, no es optativo. Otra cosa es que se desobedezca, o que se arrincone, eso es otra cosa. Por lo tanto, el arzobispo lo que tiene que hacer es darle valor jurídico, ya que el legislador en una diócesis efectivamente siempre es el obispo diocesano. Nosotros no podemos hacer una ley, nosotros podemos hacer en nuestra parroquia una recomendación, nosotros podemos hacer en nuestra parroquia una especie de reglamento del consejo parroquial, pero nosotros no podemos dar una ley para toda la diócesis. El sínodo, sí. El sínodo puede dar una ley con carácter diocesano, aprobada por el arzobispo, que obligue a todos los sacerdotes a tal, a tal, a hacer tal cosa para conseguir tal objetivo. Bien, entonces, sigo terminando lo que he preparado. La finalidad con la que ha sido convocado este sínodo es impulsar la renovación pastoral a la luz del Evangelio y de las enseñanzas actuales del Magisterio Eclesial, especialmente Juan Pablo II, Benedicto XVI y el Papa Francisco, estableciendo orientaciones pastorales adecuadas a nuestra situación actual. Igualmente, busca fomentar la experiencia de comunión y corresponsabilidad en la Iglesia en particular. Dos objetivos. En primer lugar, en la Iglesia Universal hay unas orientaciones que no están recogidas ni en el Código de Derecho Canónico, efectivamente, porque se hace muchos años, ni están recogidas tampoco en las normativas diocesanas. Esas orientaciones son los escritos de los papas, especialmente de los papas, pues último, Juan Pablo II, el Papa Benedicto, el Papa Francisco, Juan Pablo II, es decir, a partir del sínodo anterior hay toda una serie de trabajos de encíclicas, de exhortaciones apostólicas, de consejos que no están todavía traducidos a leyes porque no ha habido otro concilio y no ha habido tampoco otro sínodo, por lo menos aquí en Valencia. Entonces, el objetivo es esas orientaciones convertirlas en leyes concretas que tengan carácter obligatorio en conciencia. No se va a meter en la cárcel a nadie por no cumplirla. Esas son las leyes civiles y las leyes de tráfico que te pagan una multa. Aquí lo que pasa es que hemos traicionado la enseñanza del Papa Francisco o si no se cumplen pues no hemos hecho caso a lo que nos han dicho los papas. Por tanto, lo que busca el sínodo es hacer un reglamento, una especie de normativa diocesana que complemente las normativas del derecho canónico. Y finalmente fortalece, busca fortalecer la vida de fe de los fieles e implicar a nuestra diócesis en una nueva etapa evangelizadora. Claro, aquí esto es muy importante. No se trata de legislar sobre, no sé, que las parroquias estén pintadas de amarillo. Muy interesante. O que los bancos de la iglesia sean cómodos y haya calefacción. A lo mejor eso podría ser una propuesta. Porque hace mucho frío en la zona de Alcoy o en la zona de Utiel. Puede ser. Pero no es eso la finalidad. La finalidad es que haya una conversión de los que estamos en la iglesia a una mayor fidelidad al evangelio y además podamos intentar convertir a los demás especialmente en los medios que tenemos para difundir el evangelio. Principalmente toda la catequesis, toda la enseñanza escolar, todo el apostolado organizado o toda la acción pastoral o toda la acción caritativa, las cáritas parroquiales, todo eso. Por lo tanto, no se trata de hacer cosas accesorias. Sería muy bonito que todas las parroquias tengan una decoración bonita. Sí, eso es un deseo pero no es obligatorio. Puede haber parroquias que no hay dinero para construir monumentos bonitos. Pero lo que sí que puede haber es unas leyes, unas normas para que se regule la catequesis, se regule la edad de los sacramentos, se regule el trabajo de cada uno de los miembros del consejo de pastoral, se reúnen, todas estas cosas que sí que son concernientes a la evangelización. Vuestras aportaciones, ahora ya me refiero a lo práctico, en forma de proposiciones breves y evaluables, sobre el área que mejor conozcáis de la acción pastoral de la iglesia, claro, me preguntaréis, bueno, ¿y yo de qué tengo que hacer propuestas? Hombre, cada uno tiene que hacer propuestas de aquello que conoce. Evidentemente, si yo estoy en una universidad católica y me dedico a la enseñanza, yo lo que haré es propuestas sobre cómo organizar un colegio, qué hacerlos en la universidad, cómo hacer cristianos de los alumnos de nuestras universidades cristianas, si yo estoy en Cáritas, haré propuestas sobre Cáritas, cómo atender mejor, qué hacer para que llegue la asistencia caritativa y social a las personas marginadas, si yo estoy, pues no sé, en un movimiento laical, pues sobre un movimiento laical, es decir, cada uno tiene que hacer propuestas de lo que sabe. Eso no quiere decir que una persona puede hacer una propuesta de algo de lo que no está trabajando, siempre que sea acertada, pero normalmente lo que mejor conocemos es el campo en el cual estamos nosotros trabajando apostólicamente. Por lo tanto, vuestras aportaciones en forma de propuestas breves y evaluables sobre el área que mejor conozcáis de la acción pastoral de la Iglesia, se traducirán en un documento de trabajo, documento de trabajo, lo que llamábamos instrumento laboris, que al inicio de la próxima cuaresma, es decir, el miércoles de ceniza, es la fecha tope de en que las comisiones y la secretaría van a recibir propuestas y a partir de ese momento ya en el miércoles de ceniza se pasa todo el material a la comisión central, que es la que elabora, digamos, la ponencia que se tiene que votar. Esta comisión elaborará el documento de trabajo de la Asamblea Sinodal que será remitido a mediados del mes de abril a los miembros de la Asamblea Sinodal. Vamos a ver. Por tanto, ya tenemos el documento final, ya está redactado. ¿Quién lo va a votar? Ahí ya no podemos ir todos a votar. No podemos reunirnos todas las personas que forman la diócesis para ir al seminario ni llenar la catedral. Tendrá que ser un número limitado de personas, 60, 70, 100, una cosa que sea manejable. Si estamos ahí 500 o 600, pues ya es más complicado y si estamos todos los que quieran, pues aquello es inviable. Entonces, se tiene que nombrar los, lo que en el Vaticano se llaman los padres sinodales. Aquí serían los fieles sinodales. Y fieles sinodales serán, primero, pues los que el arzobispo diga de la curia, en segundo lugar, lo que se diga de cómo se selecciona uno por parroquia, por ejemplo, o uno por la labor de evangelización, otro por la labor de evangelización, o por vicaría, se va a hacer. Es decir, necesariamente se tendrá que hacer una selección de personas que sean expertas en cada una de las materias y que se procure que haya una representación lo más fiel posible de lo que es la Iglesia diocesana, tanto los ministros ordenados como los laicos, como los religiosos, y entonces también expertos en cada una de las... Es decir, esa comisión central que tiene, digamos, ese nombramiento de los padres sinodales, de los fieles sinodales, eso ya tiene que ser competencia del señor arzobispo. Eso ahí procurará con sus asesores hacer una representación lo mejor posible, en bien de la diócesis, lo mejor posible de sacerdotes, de religiosos, de laicos, para que de alguna manera esté representado en esa asamblea sinodal, que como digo, son los tres últimos días que reciban el documento, lo estudien y en esos tres últimos días en el sínodo den su parecer, lo voten. Y esas propuestas pasan al señor arzobispo, el cual, pues, como es el legislador supremo, puede alguna de ellas rechazarla, y hay que decirlo claramente, que se ordenen a todas las mujeres que quieran. Pues miren, en este momento esa propuesta hoy no se puede hacer en la iglesia. Si la hacen, cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero no se puede ordenar sacerdotes hoy porque va encontrado que la misa, en vez de celvarse con pan y vino, se celebre con Coca-Cola y pasteles y así, pues todos participamos mejor y es una fiesta. Pues mire, no se puede hacer. Entonces, en el señor arzobispo, ¿que cada uno pueda hacer esa propuesta? Evidentemente, y otras más descabelladas si se quiere, pero claro, el arzobispo no puede permitir que se vote una propuesta de este calibre. evidentemente hay alguien que tiene que tener la última responsabilidad en todo y en esto por delegación de Jesucristo que envió el magisterio en la misión de enseñar y de gobernar a los pastores, pues tiene que seleccionar aquellas propuestas que normalmente serán prácticamente todas o la mayoría sin que sea un número exagerado, pues que se voten y entonces sí, ahí las personas pueden decir que sí, decir que no o decir que se aprueba con la modificación que adjunto en la hoja de votación. Y entonces eso va otra vez de nuevo al señor arzobispo, el cual pues normalmente pues publicará todas o casi todas las que se hayan propuesto y entonces ya tiene norma de ley. Se hace el libro y ese libro es el que se reparte y es el que se difunde y el que se exhorta a los miembros de la diócesis a cumplirlo. Por lo tanto, pues eso, esta comisión elaborará tal que seguirá la asamblea condenal y serán los miembros de la asamblea sinodal serán designados por el señor arzobispo conforme al canon 463 del Código de Derecho Canónico para su reflexión y estudio de cara a la asamblea sinodal de finales de mayo. Es decir, esta selección de personas de fieles sinodales no es arbitraria, no es arbitraria. Es decir, no es que el arzobispo le dice, pues bueno, voy a elegir a todos seglares, porque yo ya me he cansado de los curas y ahora que me digan no los seglares, todos son seglares, no, no. O todos van a ser religiosos o religiosas o todos van a ser sacerdotes, no. Hay un canon en el Código de Derecho Canónico que señala taxativamente cómo debe ser la composición de las asambleas sinodales. Es el canon 463. Habrá unos miembros natos, es decir, que por razón de su cargo, por ejemplo, los vicarios episcopales, por ejemplo, los obispos, por ejemplo, los presidentes de los grandes movimientos, por ejemplo, las grandes instituciones, el presidente de Cáritas, el presidente, lo que sea. Entonces, hay unos miembros natos que por el mismo cargo que tienen, tienen que, y luego otros miembros electos, que son los que, pues ya cada uno, los vicarios episcopales, pueden señalar, pues tres o cuatro personas de este arciprestado o de esta vicaría o cinco o seis o veinte los que se especificen. Siempre intentando, en la medida de lo humanamente factible, que somos siempre falibles, que haya una representación de todas las mentalidades, de todos los estados de la Iglesia diocesana. Repito, al final se hace el libro, es decir, se aprueba las conclusiones, se edita y viene luego el post-sínodo, que para mí, personalmente, es tan importante como el sínodo. La tarea de difusión y la tarea de aplicación. Yo tuve la gran suerte de participar como ponente en el sínodo anterior, precisamente, curiosamente, yo fui ponente, componente con el joven sacerdote Antonio Cañizares Llovera. Éramos jóvenes sacerdotes, nos encerraron a todos, literalmente, a ocho personas en el seminario durante una semana y hasta que no hicimos la selección de todas las propuestas no nos dejaron salir. no fueron capaces de dejarnos a pan y agua como hacían en los cónclaves interminables de la Edad Media, pero sí que es cierto que hubo cuatro ponencias, los que algunos de ustedes a lo mejor han asistido, y esas cuatro ponencias, había dos personas para cada ponencia para hacer el documento final que pasó a la Asamblea. Y yo tuve la casualidad de que dos jovencitos sacerdotes, uno que se llamaba Esteban Escudero y otro que se llamaba Antonio Cañizares, tuvimos que hacer la primera de las ponencias. Y cuando las terminamos salimos del seminario, no antes. Estaba, yo recuerdo, Francisco Ferrer Luján y también don Javier Salinas, también personas que en aquel momento éramos jovencitos y teníamos más pelo. Pero bueno, eso es lo que hay. Bien, pues yo no tengo muchas más cosas que decirles, no sé si mis compañeros, los vicarios, quieren añadir, quitar, poner o alguna otra cosa. No. ¿Tenéis la...? Dos detalles, sí. Dos detalles, sí, porque yo no... No, vamos. Dos detalles que son facilitos. Vamos, uno, lo que se ha comentado antes don Esteban, en la página web del Arzobispado, en Archivalencia, está, lo que pasa es que lo van cambiando dependiendo de la cantidad de noticias que hay, pero hay un lugar de esos que aprietas que está el símbolo o el logo del sínodo y al apretar ahí nos sale toda la información que en estos momentos hay sobre el sínodo. desde las comisiones, desde las comisiones, la Constitución, hasta, por empezar por el principio, la humilidad del señor arzobispo, los decretos de convocatoria, etcétera, etcétera, y ahí seguirá añadiendo también toda la demás información que vaya surgiendo. de tal forma que de alguna manera allí también podemos seguir. No les hemos dado ningún papel porque todos los documentos están ahí. Entonces, ya cada uno se los mira, lo que le interesa se lo baje, lo que no, pues ya sabe que existe y ya está. Y la segunda cosa acá para comentar es que se les ha pedido también a los sacerdotes, a los párrocos, que por favor facilitaran un correo electrónico de él, propio de la parroquia, y también de los secretarios de los consejos pastorales. ¿Por qué? No por deseos de tener más datos nosotros, ¿no? O el equipo del sínodo, sino porque puede, o sea, vamos a ver, cada cual puede participar o personalmente o un grupo de, yo que sé, un grupo de matrimonios, por ejemplo, que están reflexionando sobre algo de la educación de sus hijos, lo digo por casualidad, como si yo tuviera algo que ver con eso, ¿no? Y entonces, dicen, bueno, pues, y, bueno, y eso les llega al final a decir, bueno, haría falta tal cosa. Entonces, perfectamente, estos señores entran en el correo electrónico que antes ha dicho don Esteban y entonces, pues, lo incluyen. Somos un grupo de matrimonios, de tal cosa, de tal, o incluso una persona puede hacer sin identificarse. si es algo que es un disparate, pues, entonces, no se tiene en cuenta, sino, quien se encarga de ver los correos y la página web, pues, entonces, lo pasa a la comisión correspondiente para que lo incorpore en el final. Quiero decir, que lo que estaba diciendo antes don Esteban es así, y claro, voy a decirle yo, profesor importante de la facultad, fíjense ustedes lo que, cuando le hicieron ponente a él, a don Antonio, a don, a, vamos, a don Javier Salinas, a Francisco Ferrer Luján, Francisco Ferrer, que también parece que iba a ser obispo, y yo que sé, o sea, que era gente, no, pero lo que quería decir es que también, o sea, que esa eclesialidad también la podemos manifestar personalmente o por pequeños grupos de la parroquia o de lo que sea, haciendo nuestras aportaciones a esa página, a ese correo electrónico. Por lo tanto, son estas dos posibilidades, y después también hay otra. Imagínense que en la próxima reunión de la comisión que persiguió don Esteban, pues nos sale, surge allí una cuestión que es sobre la complementariedad entre la iniciación cristiana en la familia y la clase de religión en la escuela. Bueno, pues, ¿y esto cómo lo planteamos? Pues mira, vamos a hacer nuestra reflexión y vamos a enviarla a las parroquias que tienen colegios. Y entonces, que el consejo pastoral de esa parroquia le vamos a decir, por favor, reflexionar sobre esto desde vuestras experiencias. ¿Qué creéis que se puede hacer o no se puede hacer? O simplemente decir, no gastéis tiempo porque eso es una batalla perdida. No haríamos caso, sino que intentaremos hacer alguna aportación nosotros, ¿no? Pero quiero decir, bueno, ponentes donde se va y yo hago esa aportación. Bien, entonces, otra pregunta que pueden hacer ustedes es decir, ¿y de dónde saco yo ideas para hacer eso? Porque, claro, yo conozco la Caritas, pero también quisiera hablar algo de mi parroquia y no sé qué. Bien, entonces, entre todos los documentos que hay allí, hay uno que yo me gustaría resaltar. Es este documento que se llama Levantaos, vamos. Este documento es una carta pastoral del cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Canizares Llovera, al comenzar este curso pastoral. Es decir, le explico lo que es este documento. Este documento es las preocupaciones que él tiene. O sea, el arzobispo, en cuanto a arzobispo, está por encima de los matrimonios, de las familias, del tema de la catequesis, del tema de tal. Este tiene que tener una mirada a la diócesis como conjunto. ¿Dónde ve él los elementos más frágiles o más necesarios de una reflexión? Entonces, él escribe, se pasó el verano antes de la caída que tuvo, estuvo dedicado a hacer este documento en el cual pues se expresa un poco los preocupaciones, esa visión general. Por ejemplo, vamos a ver títulos para que vean ustedes, aunque solo sea, primero hay una introducción, el mundo necesita Jesucristo, unidos para la nueva evangelización, llamados a ser el signo de la caridad de Dios, las exigencias de la caridad, pero luego viene también ya unos temas muy concretos. Entonces, él pues distingue la renovación de las parroquias, la celebración del domingo, baja a eso, ya las cosas concretas, desimportancia a la palabra de Dios, yo que sé, cualquier cosa de estas. Él habla un poco de esto, la institución del catecumenado diocesano, la formación de los laicos, impulsar los movimientos evangelizadores, la conciencia misionera, estoy leyendo los títulos de los párrafos, Dios llama a la diócesis de Valencia a las misiones, ayudemos a los misioneros, el presbiterio de Valencia, un regalo de Dios, fortalecer la vida espiritual de los presbíteros, se necesitan más sacerdotes, orar por las vocaciones, la evangelización de los jóvenes, cuestión principal y urgente, los jóvenes alejados, la familia, pastoral familiar, la nueva evangelización y la misión de los laicos, promover el apostolado individual de los laicos, promover el apostolado asociado de los laicos, el consejo diocesano de laicos, los católicos en la vida pública, formar a los católicos en la mayor conciencia social y la doctrina social de la iglesia, los medios de comunicación para una formación de la sociedad cristiana, alentar la presencia de los católicos en la vida pública, cáritas, la coordinación de la acción caritativa y social, la pastoral de los inmigrantes, la presencia en el mundo de la cultura, la pastoral universitaria, la escuela católica, la visita pastoral a las parroquias, la santidad, es decir, aquí en este documento el arzobispo como si fuera en helicóptero ve la diócesis y dice aquí hay un problema, aquí y tal, o sea, que puede ser para el que quiera, se llama levantados vamos, es la carta pastoral que él dirigió a toda la diócesis a comienzos de este curso, es decir, hace un mes, un par de meses. Estará también allí, levantados vamos, carta pastoral del cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares Llovera, allí pueden ustedes, esto se lee en un par de horas o menos quizás, y ya tienen ustedes una visión general de la problemática diocesana y eso puede inspirar muchas propuestas. Yo les dejo a ustedes ya la palabra que hay que hacer, cuánto se paga por propuesta, que haga una propuesta acertada, cinco euros. Sería una forma de estimular, aquí dicen que quiere hacer una aportación, es que no está contento con cinco euros, dice que es con diez. Una puntualización, a veces hablando con los seglares me han comentado, entonces, si ahora no hay grupos sinodales como hubo en el anterior sínodo, si no pertenecemos al consejo pastoral, ¿cómo vamos a participar? Tenían esa duda y entonces, ya lo han dicho antes don Esteban y don Rafael, las aportaciones no dependen de que uno participe en el consejo pastoral, cualquier cristiano y cualquier feligrés con ese correo puede participar y ofrecer las iniciativas que le parezcan oportunas, aunque no sea del consejo pastoral ni forme parte de ningún grupo parroquial, por su iniciativa, por ser miembro de la iglesia feligres de la parroquia, puede participar y ofrecer iniciativas y dar sugerencias, que eso lo tengan claro, porque aún es claro, si antes había grupos sinodales, uno se incorporaba a un grupo sinodal y ahí participaba, si ahora eso lo va a hacer el consejo pastoral, ¿yo qué misión tengo? Y es la misma misión, pero que cada uno puede aportar personalmente sin pasar por el consejo pastoral ni por nadie directamente al correo para que recojan su iniciativa. Algo que no haya quedado claro, lo de los cinco euros por propuesta no era verdad, por si acaso algunos ilusionaba decirme saco un sobresueldo. A ver, por favor, sí, diga. Buenas noches. Don Esteban, en su exposición me ha parecido entender, me ha parecido entender, me ha parecido entender por tercera vez, que las siete comisiones que están organizadas van a preparar unos documentos y unos materiales para que los diferentes consejos pastorales hagan nuevas propuestas. Estas nuevas propuestas tendrán una fecha límite que creo recordar que era el miércoles de ceniza. La pregunta mía es ¿cuándo recibiremos en los consejos esos documentos que redacta las diferentes comisiones? No, no, no habrá esos documentos. El documento se forma con las propuestas suyas organizadas y sistematizadas por los consejos. Esos pequeñitos consejos de 10 o de personas no tienen la finalidad de hacer documentos expositivos. Los documentos expositivos son los documentos que hay en la página web del arzobispado y luego cualquiera puede entrar en el Vaticano por ejemplo Google y coger por las encíclicas de los papas o ir a San Pablo y comprarlas. Es decir, la comisión no tiene la función de dirigir las propuestas. Las propuestas se hacen cada uno en conciencia sobre su experiencia. Nosotros lo que hacemos es recibirlas a través de la página web de la dirección de esto se recogen todas las propuestas. Esas propuestas van a las comisiones y las comisiones son las que la organizan pueden añadir algunas evidentemente pero lo organizan para que pase ya a la comisión central. Es decir, no hay una exposición teórica que ya se da por supuesta en que la persona le quedan un par de meses o tres puede orientarse ella misma con estos documentos con los documentos del Concilio Vaticano II con su experiencia particular. Está claro, gracias. Sí, por favor. Sí, a mí hay una cosa que no me ha acabado de quedar claro. Sí. Cuando los consejos pastorales tendremos que hacer unas propuestas que se ceñirán al esquema de sujeto, objeto y fin, ¿no? Sí, es la forma, bien, tampoco es que sea tan rígido eso pero quiero decir que no se explayen en temas doctrinales. El tema doctrinal está en una encíclica o está en un documento. Aquí es una propuesta práctica. Eso es. Sin embargo, antes don Rafael hablaba de que podemos hacer tantas aportaciones individuales cuantas queramos. Sí. ¿Con qué formato? No con ese, ¿verdad? Sería ya con una propuesta no ciñéndose a ese esquema sino más amplia y... Vamos a ver, no, 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 todas tienen que ser iguales. Vamos a ver, no es que ese esquema sea un... Y eso es un ejemplo que yo he puesto. Lo que se tiene que evitar cuando se trata de una norma se tiene que evitar una exposición de 15 líneas. 15 líneas no es una norma. La norma tiene que tener primero alguien que tiene que hacer algo. Por lo tanto, no es que tiene que haber un sujeto, verbo y predicado, eso, pero sí que de alguna manera tiene que aparecer quién lo debe hacer, qué es lo que debe hacer y para qué se debe hacer. Si no quieren aceñirse ese esquema y lo inventan otro, lo que no puede ser hacer propuestas generales. No se puede decir, como dice el concilio vaticano segundo, los raicos deben participar en la vida de la iglesia, yo sugeriría una participación más activa de todos los miembros de los consejos pastorales en la vida de la iglesia. Eso no es una propuesta concreta porque todos los consejos pastorales de eso, usted no puede llegar a ellos. Usted lo que puede decir es que el consejo de las parroquias, o mi consejo, como propuesto que la parroquia, pues tenga una contabilidad actualizada según los criterios de contabilidad actuales. Eso sí, eso se puede poner. Pero si hace una propuesta muy genérica, deberíamos tratar de rezar más todos los cristianos. Eso es un buen deseo, no es una propuesta operativa. El ceñirse a un sujeto, a una acción y a un paraqué, es un esquemita que yo les he pulido. Eso no lo han dicho ni el arzobispo, ni nadie. Yo lo que digo es que hay formas de decir las cosas que cumplen un objetivo muy concreto y que ese objetivo además sea evangelizador, porque ya digo, pues que se decore la iglesia con los santos, eso no es evangelizador, o sí, yo que sé. Es decir, que tiene que tener unos requisitos para que de verdad pueda ser aplicado y pueda ser mandado, no que sea sugerir. Me gustaría que la liturgia fuera mucho más activa, o que hubiera, eso pues sí, más activa, pero ¿para qué? ¿Cómo? Pues con intervención de municiones, tal, para que luego hubiera una participación de los laicos en la composición de no sé qué, de los normas, o sea, cosas de este tipo que tengan un carácter normativo. Para ello, el ejemplo más claro es si ustedes ponen código de derecho canónico, en el email, en el Google, el código de derecho canónico verá que ahí pues todo en la serie de normativas. Y claro, el código de derecho canónico, como el código civil, como el código penal, siempre es que alguien haga algo para algo, que sea ese esquema o tal, pero bueno, lo que tiene que tener es una cosa concreta, quién tiene que hacerla y para qué se quiere conseguir eso. Si usted no quiere hacer ese esquemita, quiere poner al revés, pero al final tiene que aparecer un sujeto, alguien que lo tenga que hacer. Si no... Nosotros en la iglesia recemos más, eso no es un sujeto. Sí, está claro, está claro. Lo que yo preguntaba, a ver si lo he entendido, es decir, hay un momento en el que los consejos pastorales nos pondremos a trabajar, ese momento está por llegar, quiero decir que, o es a partir de ya. No, ya, 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 precisamente la presentación es esta. Si hemos dado cuenta del organigrama es para decir, los fundamentales son ustedes. Esto hay una comisión que lo va a estudiar, luego va a elaborar todas las comisiones juntas un documento y el documento pasa, ese es el esquema genérico. ¿Cuándo empezar? No, ya, ya empezamos ya. O sea, ahora tenemos, pues, dos, tres meses, hasta no sé cuándo es miércoles de ceniza, será por el principio de marzo, ¿no?, por ahí, por este año que cae muy tarde, ¿28 de qué? Febrero, pues entonces tenemos febrero, enero, diciembre, tres meses para hacer, es que tampoco hay que hacer 20 propuestas, con que un consejo pastoral haga cinco, imagínense, por el número de consejos pastorales ya nos sale un montón. O sea, no hay que hacer muchas, es hacer cada uno lo que tenga experiencia. Yo me he dado cuenta que en mi parroquia, pues las cáritas no se han organizado. Pues entonces, yo pienso que lo que debería hacerse sea que haber, pues, un horario muy claro, un tal, un censo de las personas necesitadas de esta parroquia, para que evitar tal, esas cosas concretas. O sea, con que hagan un miembro de cáritas tres propuestas, ya imagínense la cantidad que pueden salir. Con que un colegio haga tres propuestas para mejorar la evangelización, pues que haya, hay una propuesta muy famosa y muy importante que yo he puesto mucho como ejemplo, es que en todas las aulas de los colegios diocesanos deberá haber un apartado donde se exponga con honores o no sé cómo pongo la Sagrada Escritura y al comenzar las clases en la mañana se lea un fragmento de ella para que los niños se familiaricen ya con la palabra de Dios. Hay una propuesta que hay un sujeto, los profesores de religión de cada tal tienen que poner la palabra de Dios en un sitio decoroso y leerla al principio de eso para conseguir que los niños ya desde pequeñitos conozcan el mensaje de la palabra divina. Sí, yo iba a preguntarle también, padre, por el calendario, pero bueno, ya me la aclara un poquito que hay que empezar ya a trabajar, pero sí que me gustaría saber porque somos pobres y a lo mejor no nos ocurren cosas y viene bien que ya nos haya llegado las propuestas de cada una de las comisiones para nosotros sobre ellas hacer nuestras propias propuestas. ¿Cuándo se prevé que puedan llegar a los consejos? ¿Vendrán de golpe? ¿Vendrán primero unas comisiones luego otras? Eso ya es que cada uno lo que quiera hacer porque es que en realidad las comisiones no tienen la finalidad de suplantarles a ustedes. Vale, pero las propuestas sí que nos llegarán. Bueno, no, las propuestas llegarán si las comisiones quieren compartirlas con ustedes. Ah, vale, entonces no nos llegarán. Vale, vale. No, no, no. La comisión tiene la función de revisar, cercenar, apartar aquellas que sean impropias y hacerlas llegar a la comisión central. Y si quiere una persona como miembro, no de la comisión, sino como miembro seglar, puede hacer también propuestas, evidentemente. ¿Y el plazo entonces es hasta febrero, ¿no? Sí, hasta febrero. Nos han dicho que tenemos que tenerlas ya, claro, tendremos que tenerlas en las comisiones pues unos días antes para poder leerlas, para poder ordenarlas, porque habrá muchas que sean iguales. Entonces, claro, pues no se pueden presentar siete cosas iguales. Si me permites, a lo mejor he creado un poquito de lío yo sin querer. A ver, como está diciendo don Esteban, las comisiones tienen, tienen como misión el dar las propuestas necesarias de cada uno de su área para que esa comisión central elabore el documento con el que va a trabajar el sínodo. Esa es la obligación. Y esos son los que tienen esa obligación. Pero además el arzobispo ha tenido ha tenido una iniciativa muy bonita que es la de decir como hoy disponemos de los correos electrónicos y todos sabemos manejarlos, abrid una cuenta y decid a todas las parroquias y a todos los cristianos que ahí pueden poner todas las propuestas que ellos consideren que tienen que poner. No es que se les manda a los consejos parroquiales que lo hagan, sino que son iniciativas que un consejo parroquial dice bueno, estamos con este tema ahora que pues mira, esto que nosotros creemos que lo podemos solucionar así vamos a proponerlo al sínodo. Ti, 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 se aprieta el botoncito y llega. Otra cosa otra cosa es que alguna comisión en un momento determinado de su tema le envía a una serie de parroquias que considera que pueden tener respuesta o opinión ya de decir ante estas situaciones concretas vosotros podéis hacer el favor de reflexionar qué propuestas de mejora podríamos hacer. No sé si me he explicado porque antes creo que a lo mejor lo he... Eso es que un miembro de una comisión como individuo puede hacer propuestas y tal y también al mismo tiempo puede preguntar qué haría usted para mejorar tal y se lo envía a las parroquias o sea que eso pero eso es optativo eso no es que sea obligatorio porque la iniciativa tiene que partir de arriba debajo arriba no es ya la orientación sí ustedes pueden decir bueno y qué temas por eso qué temas son los más importantes por eso decimos esto el magisterio de los papas hay una encíclica muy importante que es ¿cómo está de Gaudium? ¿cómo se llama? ¿Veitatis Gaudium? Evangelium Gaudium ahí hay propuestas el papa habla ahí hasta de la duración de las homilías cosa que no obedecemos nadie a los seglares que lo leen les queda claro que el papa dice que las homilías no tienen que ser largas pero eso se nos olvida pero puede usted decir como dice el Evangelium Gaudium las homilías de los mis párrocos y de las tal deben ser de no más de 10 minutos de eso sí eso sí y además pueden decir lo dice el papa como el papa dice y así ya se refuerza la autoridad diga usted sí don Esteban bueno pues yo estaba pensando porque yo se lo manda aquí por mi párroco y con la escribe manda mira a ver lo que hay de todo el material entérate para comprar todo el material etcétera etcétera entonces en ese sentido pues algunos sobre todo yo también pues he venido en este sentido ¿no? me parece bien que en los medios que hoy se tienen que la mayoría aunque seamos algunos mayores pues también estamos ahí pues que lo tengamos tan a mano vamos a ver ¿qué tema le gustaría al párroco que le diéramos material? es muy fácil uno aunque sea eso yo le digo más o menos cómo se puede conseguir bueno a ver nosotros estamos en una situación en mi parroquia un poquitín un poquitín difícil digamos así ¿no? entonces pues cualquier o sea yo estoy más puesta pues en catequesis vamos a ver catequesis por ejemplo suponga eso pues vamos a ver si su párroco le interesa un material para catequesis pues va a conferencia episcopal española entra conferencia episcopal española servicio de documentación y entonces verá que hay catequesis parroquial la renovación de la catequesis documentos de ese tipo se pincha y se baja si es de Cáritas pues por ejemplo Deus Cáritas es el Papa de Benito XVI si es de no sé de de otro tema pues bueno están el elenco de las de las cartas del Papa de las exhortaciones apostólicas para inspirarse se puede haber mucho y ya repito una visión global de la diócesis está aquí el arzobispo ha tenido esa delicadeza de decir por aquí hay estos problemas ahora no se puede hacer propuestas de todos lo que pone aquí porque claro tendríamos que hablar también pues de las misiones y tendríamos que hablar de la música sagrada y tendríamos que hablar de la liturgia de la catedral y tendríamos que hablar de del seminario y esas cosas no o sea en principio los temas voy a repetirlos de nuevo los temas que hay que pero por 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 pura manejabilidad de las cosas tiene que limitarse el tema no puede haberse hablen ustedes de todo lo que quieran en la iglesia pues bueno yo voy a hablar de las monjas y de los horarios de las misas de los domingos en mi parroquia todo no se puede hablar entonces hay unos temas que son generales donde tengo yo esto aquí pues que son más o menos los temas que fíjense si quieren apuntarlo esto se podría también estarán en la página web la nueva evangelización y la iniciación cristiana la nueva evangelización es cómo difundir el evangelio en una sociedad hoy agnóstica la iniciación cristiana es cómo hacer que unos niños y unos jóvenes lleguen a ser cristianos a través de la catequesis pues eso hay documentos sobre estos temas en la conferencia episcopal o también en la página web del Vaticano se pone santa sede y entonces se pone servicio de documentación se pincha allí y aparecen las distintas congregaciones pinchan la que sea la de sacramentos la de seminarios la de no sé qué entonces se pincha allí la segunda familia y juventud bueno esto hay amanta o sea ustedes entran en la conferencia episcopal española y allí hay un montón de documentos sobre la familia muchos muchos entonces pues la familiaris consorcio por ejemplo del papa ahora esta última ¿cómo se llama esta del matrimonio y la familia? amoris leticia pues eso familia y juventud de juventud hay una comisión de juventud también en la conferencia episcopal también ellos publican materiales la parroquia evangelizadora pues todo eso la nueva evangelización ustedes pinchan en el si es que ahora tenemos una biblioteca en casa la nueva evangelización ahí tendrá ustedes montones santas de nueva evangelización conferencia episcopal española nueva evangelización entonces ahí aparecen documentos leen uno tampoco es cuestión de estar aquí estudiando todos los días los documentos laicado y mujer comisión episcopal de laicado comisión de congregación de laicos en la página del vaticano la mujer en la iglesia de esto habrá menos pero ha aparecido documentos importantes últimamente ha aparecido un documento muy importante uno de los de la comisión hay uno yo lo fotocopié también para la mujer en la iglesia se titula así el sacerdotes y vida consagrada bueno esto pues ahí se puede hablar de todo lo que quieran los sacerdotes muchísimos pastores de abobobis por ejemplo evangelizar la cultura aquí hay muchos documentos la comisión episcopal de enseñanza el laico testigo de la fe en la iglesia la escuela católica no sé tú lo sabrás mejor cuán documentos hay pero hay un montón de documentos eso también en la santa sede hay documentos de la educación católica las universidades por ejemplo yo eso sí yo en las universidades hay dos documentos clave para universidades católicas uno es la constitución excordeclesie y otra la sapiencia cristiana siempre tienen el título en latín y eso hay que saber por qué porque el texto original está siempre en latín o casi siempre y entonces se le ponen las dos primeras palabras de el texto gaudium et spes angor la alegría y la esperanza y así empieza el texto muchas gracias y perdónenme ignorancia pero quería preguntar una cosa que tengo duda por ejemplo en mi demarcación de mi parroquia hay un colegio público y un instituto o sea al hablar de colegios se puede o sea se debe llegar hasta ahí también a los públicos o como o como está el tema este que si se habrá que si habrá que no es que es un tema que a mí me sabe cómo empezaría yo de los colegios públicos si nos dejan coma yo pediría que la clase de religión empezaría siempre si nos dejan porque es que eso no es viable a veces muchas veces en la medida que nos dejen los profesores de religión deberían hacer actividades visitas culturales a los templos a la catedral y tal en la medida que nos dejen eso ahí no tenemos competencia legislativa si más en los colegios diocesanos sí todo colegio diocesano deberá contar con un profesor de religión que esté presente en persona en el colegio que no se puede teledirigir o tiene que estar el cura tiene que ir al colegio ahí sí se puede mandar a los colegios diocesanos el colegio y los colegios diocesanos tienen que tener un ideario claro que se ha explicado cada año a los padres cuando van a matricular a sus hijos para que no los matriculen para no sé pues porque allí no se dicen demasiadas tonterías en cualquier caso sabiendo qué centros educativos estatales hay en la demarcación de la parroquia se puede llamar a la facultad de teología perdón a la delegación de enseñanza y preguntar quiénes son los profesores de religión que hay allí y entonces nosotros los ponemos en contacto con la persona que digan y a partir de ahí lo que se puede hacer una experiencia muy bonita sería invitar al profesor de religión del colegio de su parroquia que les cuenten sus penalidades entonces el pobre o la pobre les contaría entonces comprenderemos muchas cosas de lo que está pasando bueno las cosas sí 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 no tenemos prisa buenas noches bueno quizás es una obviedad pero con respecto al tema del correo electrónico sería conveniente que lo pongamos a disposición en las parroquias por ejemplo en los avisos parroquiales o cuando hablemos del sinodo para que la gente participe porque si no no sé de qué otra manera o hay planteado alguna forma de darle discusión a esto sí bueno eso hay unos folletos que se están repartiendo por ahí que les han repartido ahora las parroquias lo tienen se pueden repartir sí sí todo el que quiera puede intervenir en principio esto no es secreto no es una cámara secreta ahí que se reúnen unos cuantos aquí vamos a hacer el sínodo nosotros sin que se entren los demás no esto es público otra cosa es que lo que se diga tiene que ser coherente con la fe y coherente con el magisterio y la iglesia puede intervenir hasta gente que no son creyentes o son antirreligiosos las iglesias deberían cerrarlas todas pues no creo que igual la votaría alguno pero vamos no creo que que pase a la comisión central sí sí sería conveniente gracias bueno pues parece que la cosa está más clara yo les animo porque esto por lo menos mueve o sea aunque no se consiga mucho más agita el ambiente eso de que ahora se esté haciendo esta reunión aquí luego dentro de unos días en otro sitio otro día en otro ya dice bueno nos sentimos iglesia entonces cuando aparezca ya el sínodo de verdad cuando ya lleguemos a la etapa final pues ya saben ustedes de qué va la historia y cuando les llegue el librito pues ya saben de qué va la cosa si no contamos si no hay propaganda entonces llega a la parroquia unos libros se reparten y bueno ¿esto a qué viene? pues bueno se deja ahí encima de la mesa y tal mientras que si has participado lo primero que tiene que usted buscar es si está mi propuesta a ver ¿me han hecho caso o no? y si no entonces enviar ahí un protesto formalmente porque no han hecho caso a lo que yo dije tal día que me la devuelvan la propuesta es otra manera de participar pero por lo menos se tiene interés y se mira eso ¿más cosas? bueno pues mucho más ánimo por favor tómenlo en serio de que esto yo digo que estamos legislando pues para dos pontificados normalmente o sea que el sínodo pasado pues tuvo el pontificado de don Agustín García don Miguel Roca Cabanellas y de don Agustín García Gasco y este pues será el pontificado final de don Antonio y el que venga detrás o el otro a lo mejor habrá que hacer como la cosa va tan deprisa habrá que hacer otro para adaptarlo a la revolución industrial perdón a la revolución cibernética que viene detrás cuando hagan los los hombres seamos máquinas o parecidos ya empezamos a serme ya empezamos a dialogar dime Siri ¿cómo está? y Siri te contesta y al final pues al final Siri ¿qué tengo que hacer yo para que mi parroquia funcione? sí, sí ¿no se les ha ocurrido usted hacer hablar con esas que Siri ¿qué haría usted? vaya una manera la máquina puede tener más ilusión dentro de poco será quien nos gobierne nos dirá todo lo que hay que hacer también pues también en los sínodos bueno pues si dejamos hijo de decir tonterías ya pues nos podemos ir muchas gracias a todos de verdad te damos gracias señor por todos los beneficios que de ti hemos recibido tú que vives y reinas por los siglos de su vida